Se acerca el 16 de septiembre, Día de la Independencia de México, y con la fecha, también las reuniones familiares y salidas para celebrar las fiestas patrias. Pozole, carne asada, birria, lo que son los antojitos mexicanos. Consultamos los precios para conocer cuál es el promedio que manejan algunas carnicerías de la ciudad. Encontramos el kilo de pierna en 99 pesos, de cabeza en 40 pesos, el kilo de chamorro en 49 pesos, el espinazo en 46 pesos y el filete para asar en 190 pesos. De acuerdo con Héctor, en estas fechas se estima que se incrementen las ventas en aproximadamente un 40% y que comiencen a registrarse a lo largo de esta semana y durante el próximo fin de semana. La mayoría de los consumidores prefieren comprar carne de puerco que de res debido a los precios. Lo que pasa es que varía el precio, sí, sí cambia, pero sí ha estado incrementando estas últimas dos semanas. Pero además hay que comprar las verduras que se requieren. María Elena, comerciante, explica que se espera un incremento en los precios de varios alimentos durante estos días. No es por nosotros, sino de parte de la... ya viene de los agricultores, de todo de allá. Nosotros no subimos los precios, ellos son los que los suben. En cuanto a verduras, estos son algunos de sus precios. La cebolla morada está en 35 pesos, la cebolla blanca en 38, el limón y el nopal están en 18. El aguacate en 65 pesos está bajando su precio. El jitomate va en aumento y se encuentra en 24 pesos, mientras que el tomate está en 18 pesos. Explicó que el aumento en los precios ha provocado que los consumidores lleven solo lo que necesitan. Sí, sí, los sigue comprando. Poquitos, se llevan de a una o de dos, ya no de kilos, ya se llevan de a poquitos, porque como todo subió, ya no alcanzan. Con imágenes de José Contreras, Perla Burciaga, Quero TV.